Bueno, vamos Uruguay carajo, eh Ahí se viene Facundo González Va Facundo González por la izquierda jugando con De los Santos, De los Santos era fauleado FAU, Pitti marca el árbitro Tiro libre para Uruguay ahí en la izquierda Vamos, la fuerza de Uruguay Hacia arriba, a bombardear El arco italiano, eh Ahí va a levantar Fabricio Díaz Como siempre seguramente Contra el área Que se tille el celeste 40 minutos prácticamente, 39 De este segundo tiempo, 0 a 0 Va a levantar el cepillo Ahora, eh, el cepillo va a levantar Desde la izquierda Desde la América, va a caer la pelota El cepillo con pierna derecha, va a meter El roscazo contra el área, ahí viene el cepillo Viene el centro, quedó corto Quedó corta la pelota, la terminan sacando Y en el fondo la espera Chaga Y Chaga que la mete contra la derecha Y ahí despejan con golpe de cabeza contra el costado La viene a buscar Fabricio Díaz La mete con, eh, Luciano Rodríguez Luciano que la pone larga Con Fabricio, para Fabricio contra la punta Rebota la pelota en Prati Corner Tiro de esquina, tiro de esquina Para Uruguay, desde Olímpica y Colombia 40 minutos Olímpica y Colombia, 40 minutos Del segundo tiempo Se tenían que mandar una, eh Contra Uruguay, eh Se tenían que mandar una 40 minutos del segundo tiempo Vamos muchachos Vamos muchachos Ahí va a levantar Fabricio Díaz Viene el centro, Fabricio Díaz Al punto del penal Que la pelota bollando, mirá vos No le podemos parar nunca a Maturro ¡Está! ¡Gol! 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 y no todo el partido, Uruguay carajo, Uruguay gana, Uruguay gana el enero, a 5 minutos, debes colgar el cielo, debes colgar el cielo, Uruguay le gana, a Italia no será la final del mundo, tenía que entrar, tenía que entrar, da lo mismo que sea cualquiera, pero ese emblemático, simbólico, que sea Luciano Rodríguez mal expulsado frente a Gambia, después la fin fija de puta, le dio dos partidos cuando no tendría que haber dado ninguno, cuando no tendría que haber dado ninguno, lo quisieron sacar a Uruguay y Luciano Rodríguez que no estuvo claro, en todo el campeonato, aparece en la final y van a chequear el gol, estos hijos de mil putas, aparece en la final, mandándola al fondo del arco, Uruguay le gana a Italia 1 a 0, van a ir a chequear el gol estos hijos de mil putas, por el momento, Uruguay le gana a Italia 1 a 0 al final del mundo, Kioto. El gol es totalmente barrio, Alberto, los que chequeen, chequeen la chota, Alberto, que no vayan a hallar a la concha, su hijo de mil putas, totalmente barrio el gol, y una justicia divina, que lo haga Luciano Rodríguez, y Maturro, Alberto, Maturro la domina en el área, la domina en el área, la domina en el área, es increíble, lo de Maturro. No, lo de Maturro es infernal. Es infernal lo que hace Maturro en el área, dominándola y generando el rebote que le queda a Luciano Rodríguez para el gol. Alberto, nada, esto, 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 esto es gol, se ve clarito que está habilitado, esto es gol, no pueden ser tan hijo de puta, esto es golazo, Alberto. Bueno, tenemos casi 42 minutos y medio del segundo tiempo, Uruguay, lo pelo, tío, lo dominó, lo dominó todo el partido, lo pasó por arriba, Italia, y le faltaba el gol, y acá llegó el gol, y parece que hay alguien, seguramente la FIFA, o todo, no sé, que les da una bronca enorme, ¿no? Que Uruguay se los haya agarchado, porque, porque Uruguay lo cagaron con Inglaterra, después le cobraron mal en todos los partidos, la chiquita y todo, pero Uruguay fue superior, pero Uruguay fue superior a todo, y están buscando, y en este, y en este, y esto es lo que pasa, ¿no? En esta final es totalmente superior a Italia, totalmente, pero total y ampliamente superior a Italia. Entonces, de alguna manera, ahí está, gol de Uruguay, gol de Uruguay, yo vi, yo vi que chequeaba el bar antes, pero no quise dejar de gritar el gol, porque después te cagan, te cagan el gol y todo, así que bueno, Uruguay ganó 1 a 0, qué mierda esto del bar, eh, que te viene a cagar la vida, ganó 1 a 0 Uruguay, ya tenemos casi los 45, bueno, ahora, ahora a defender con un accidente, ¿no? A defender con un accidente si vienen dos cambios en Italia, a defender con un accidente, este triunfo, ahí viene la pelota, queda corta, la termina sacando el, el cepillo ahí en la mitad de la cancha, no es Oscar de los Santos, rebota la pelota, la quiere sacar con golpe de cabeza Damián García, le va a quedar a Maturro, Maturro la cubre, Maturro la cubre, la pelota queda entre la, de la cancha acá de Maturro fauleado, Pitti marca al árbitro, y hay tarjeta para el italiano, que le pega feo Maturro, 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 baluarte, tremendo, tremendo baluarte, de Uruguay en este campeonato, un, este, uno de los cimientos de este equipo, ahí fue golpeado, se va a levantar Maturro, Uruguay le gana 1 a 0 Italia a la final del mundo, Zanotti ha amonestado, Zanotti ha amonestado, Uruguay lo pasó por arriba, Italia todo el partido, eh, todo el partido, el primer tiempo, entero, y el segundo tiempo, uno pensaba, bueno, el desgaste que hizo Uruguay en el primer tiempo, el segundo tiempo, será diferente, ¿no? No te digo, va a dominar Italia, pero, no, siguió siendo exactamente igual el segundo tiempo, Kioto, eh. Sí, Alberto. Siguió siendo exactamente igual, y fíjate, no, Maturros es una cosa, va, la baja, la manda, es una cosa de loco, Maturro, Maturro es impresionante, es impresionante, Maturro. Y Luciano, y cómo son las cosas, cómo son las cosas, Luciano lo quisieron cagar, ahí viene el pelotazo del fondo, ahora van a dar como 40.000 años, pero lo único que pasó fue el bar ahí, tampoco, a ver cuántos minutos dan, mirá, no me quiero calentar ahora con los minutos, bueno, no importa. Vamos a aguantar, muchachos, vamos a aguantar, eh. Once minutos. Bueno, once minutos. Once minutos, pero qué pedazo de hijos de puto. Bueno, ahí aparece Bocelli del fondo para sacar la pelota, el agua y el poluruguay. Agua y el poluruguay, once minutos, Dan. Qué pedazo de hijos de puto. Se viene Sosa, a la cancha Ignacio Sosa. Maturro, lo muestra Maturro, Maturro da ganas de meterte, meterte en el televisión y abrazarlo, Maturro, eh. Es una cosa... No, 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 no. Impresionante. Es tremendo lo Maturro, no. Se viene Ignacio Sosa a la cancha, ya está. Bueno, y entró otro Giovane, ah, no, no, Pizzilli y va, no sé, ponte un carajo, no, no me importa un carajo. El italiano acá no hubo nada, no hubo nada, mirá vos como quieren ensuciar, lo quieren hacer echar a Maturro, los hijos de puta. Una simulación total, ahí la pelea Ferrari, Ferrari con Fabricio Díaz, se viene Fabricio Díaz contra la punta, allá va aguantando la pelota, la coloca al medio, le pegan, ahí, FAU, 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 viene el árbitro, viene el árbitro, eh, viene el árbitro. Hay una mano negra afuera, hay una mano negra afuera, el árbitro... Sí, es lo que yo te dije, Alberto, es lo que yo te dije. El árbitro no es... En la jugada del bar, cobró la roja, lo llaman del bar, como diciendo, sacala. Sí, hay una mano negra afuera, afuera del... No sé dónde. Sí. Porque el árbitro hasta ahora viene, eh. Se ha equivocado en alguna que otra boludo, pero... Ah, mirá cómo lo tiene agarrado Zanotti del cuello, Zanotti, que ya tenía amarilla a Zanotti, eh. Ya tenía... ¿Qué, otra amarilla? Ah, no. Amarilla, mirá vos, le puso amarilla a uno del banco, y no le puso amarilla a Zanotti. ¿Vos podés creer? Está bien, ponéle al del banco, a Anthony, pero a Zanotti le tenía que poner amarilla. Está bien. Va a levantar, tiró el libre para Uruguay, va a levantar Faurillo Díaz. Ahí está Faurillo Díaz. Ah, ahí, el arquero de rebote estaba Ferrari. Sale el arquero. Se viene Italia desesperado. Desesperado. Corta, bien, sin Faur, Uruguay. La pelota la tiene Luciano. Ay, no, cobra Faur. El árbitro. ¿Por qué? Buah. Ya tenemos tres minutos de los once. En el fondo la tiene Szilardi, Szilardi con Guarino. Guarino se frena. Presionado por Ferrari, va la pelota atrás. El arquero cada vez más adelantado, desplanche. Sacándola. La pelota con Szilardi. Szilardi que la mete larga. El cabezoso al medio devuelve Ignacio Sos. Y la pelota va para Luciano. Y Luciano que la pone violenta para que la venga a buscar Ferrari. Ahí va Szilardi sacándola. Zanotti, ante la presión del cepillo. La manda con un golpe de cabeza y la gana Damián García. Damián García le regala la pelota al jugador italiano en la salida a Guarino. Se viene Italia ahora. Corta bien, Luciano. La pelota para Sosa. Va Sosa, eh. Se va Sosa por la derecha. FAU, FAU, lo tiene agarrado, FAU. Y eso también es para tarjeta. ¿Y qué cobra el árbitro? ¿Qué cobra el árbitro? Me imagino si era tiro libre para Uruguay. FAU Sososos, ¿sí? Estás ahí, Kioto, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, Alberto. Estoy, 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 no puedo más, Alberto. No puedo más, Antonio. Estamos ahí, Alberto. Estamos ahí. Muy bajo, Kioto. Juntos, Alberto. Bueno, para que se me... Se me... No sé, porque tengo el teléfono... Uy, mirá vos. Me parece que está lastimado Luciano, eh. ¿Lo ves? Sí, sí, Luciano se lastimó. Sí, sí, Luciano se lastimó. Y van a cambiar, eh. Entra con el chengo, eh. Luciano se lastimó, sí. Pará, pará, que te tengo como... Como adelantado. No sé por qué, o sea, como... No sé qué mierda haber apretado acá. Pará, que te vuelva a llamar, eh. ¿Quieres que lo salve yo? No, no, no. Bueno, bueno. No, no. Tranquilo. No, no. Sí, acá estamos... Estamos bien, estamos bien así. Vamos. Estamos bien acá. Kioto. Ahora. Ahora sí. Había como apretado algo que te adelantaba, ¿viste? Cuando ponés por uno, por dos. No sé qué. Ah. Lo que pasa es que tengo el teléfono encima del micrófono y todo cerca de la boca y no veo lo que hago con el teléfono. Ah, claro. Bueno, nada, Alberto. Sale Luciano Rodríguez y entra Jomechenko para aguantar estos seis minutos, Alberto. Quedan seis, eh. Seis minutos Uruguay es salir campeón del mundo. Bueno, último seis minutos finales a la cancha Jomechenko. Sale Luciano Rodríguez, autor del gol. Luciano Rodríguez, este, totalmente perjudicado por la FIFA. Primero por el árbitro y el VAR expulsándolo. Sobre todo el VAR, porque el árbitro le había puesto amarilla. Expulsándolo y después dándole dos fechas a los caraduras. Pensando que, bueno, sin Luciano Rodríguez, no van a seguir pasando de fase. Bueno, Uruguay llegó a la final y terminó jugando este último partido. Y cosas del destino. Y cosas que pasan con esta camiseta. Se terminó garchando de parado a la FIFA. Haciendo el gol del triunfo hasta el momento. Ahí la meten los historiados con golpe de cabeza. La saca Facundo González. La meten contra el área. Randall, 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 Randall. Se queda con la pelota. Se queda con la pelota el arquero uruguayo. Tenemos seis minutos de los once adicionados. Van a quedar cinco. Uruguay está a cinco minutos de la gloria. A cinco minutos de ser campeón del mundo en la categoría sub-20. Va a levantar Randall Rodríguez del fondo. Levanta el arquero uruguayo. A la pelota, a pelear Ferrari. La peina hacia atrás, Guarino. La viene a buscar el arquero de esplanches. Ahí está de esplanches el arquero italiano. Desesperado. Quiere salir hacia adelante. Tenemos seis, siete casi. Ahí la peinan contra el área. La saca Bocelli violentamente. Y Ferrari que la aguanta. Ahí está Ferrari aguantándola. Escapa Ferrari. FAU. FAU. FAU de Gilardi. FAU de Gilardi. FAU de Gilardi. Uruguay superior todo el partido. Los italianos están impotentes. Porque no han podido prácticamente hacer absolutamente nada en este partido. Uruguay le cerró todos los caminos. Lo atacó. Le entró por todos lados. Lo dominó desde que empezó hasta este momento. Y en la cara de los jugadores italianos se ve la impotencia de no poder hacer absolutamente nada hasta el momento. Ahí levanta Bocelli. Bocelli levanta la pelota contra la izquierda. Lo tienen agarrado. Lo tienen agarrado, Menchengo. Lo tienen agarrado. Lo tienen agarrado. ¿Qué dice el árbitro? No, que el AWOL es para ellos. Bocelli va a tomar Zanotti. Y en el AWOL contra la mitad de la cancha. La peina. Casa Day. Ahí está peleando las dosas. La pelota rebota y FAU. 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 Todo Uruguay, todo Uruguay, todo Uruguay. Todo el partido fue Uruguay, Alberto. Nada, quedan tres minutos. Estamos a tres minutos de ser campeones del mundo, Alberto. Tres minutos. Tres minutos finales. Tres minutos finales. Uruguay le gana 1-0 Italia a la final del mundo. En el inodoro. En el inodoro. Va a levantar el tiro libre de la mitad de la cancha. Tres minutos finales. Ya tenemos ocho. Va a levantar Maturro. Uruguay le gana 1-0 con gol de Luciano Rodríguez. Uruguay le gana 1-0 Italia con gol de Luciano Rodríguez. Levanta Maturro la pelota contra el área. Ahí vuelve con golpe de cabeza. Le queda Fabricio. Fabricio lo baja con el pecho. La domina. Va a entregar hacia atrás. No, escapa Fabricio. Se mete por la izquierda. Va a jugar con Omenchenko. Ahí va atorado Fabricio. La quiere hacer rebotar. No puede. La termina sacando Zanotti. Zanotti contra la mitad de la cancha. Devuelve Sosa. La pelota se va a perder. Contra el agua. Ahí. Un tiro libre quedó porque estaba en offside. Y después la tocó con la mano. Ya tenemos nueve. Van a quedar dos minutos. Va a levantar el arquero de esplanches. Desde el fondo. Ya tenemos nueve. Van a quedar dos minutos. Repito. Uruguay a dos minutos. Del campeonato del mundo. Ahí levanta Omenchenko. Devuelve con golpe de cabeza. Facundo González. Le va a quedar Omenchenko. Quiere salir Omenchenko. Gana Zanotti. Omenchenko le comete FAO. Tiro libre para Italia. Desde la derecha. Nueve minutos y medio prácticamente. Le va a quedar un minuto y medio al partido. Va a venir el centro de Zanotti. Desde la derecha. Hay que sacar esta, muchachos. Va el arquero. Va el arquero. O pide permiso. A ver. Le dice. ¿Qué vas o qué no vas? El técnico le dice que no. Quedate allá. Le dice. Quedate allá. El arquero. Le dice. Andá la puta que te parió en italiano seguramente. Por la cara, ¿no? Va a venir el centro. De Zanotti. Viene el centro. La pelota queda bollando. Sáquenla, muchachos. La saca Sosa. Ahí la viene a buscar Sosa. Se viene Uruguay con un contragolpe hermoso. Ahí va la pelota. Hacia el medio con el cepillo. El cepillo. Hace una jugada maravillosa. Te lo merece el cepillín. Ahí va. Y el arquero se queda con la pelota. Pero había cuatro compañeros a los costados. Ya tenemos diez minutos. Había cuatro compañeros a los costados. Era gol seguro, ¿eh? Era gol. Va. Bueno, hay que ver, ¿no? Porque esto es fútbol. Pero, este... Era increíble. Ahí la mandan contra el área. Y Randall Rodríguez se queda con ella. Últimos 30 segundos. Últimos 30 segundos. Últimos 30 segundos. Últimos 30 segundos. Para... De estos once adicionados. Uruguay a 30 segundos. El arquero. Está caliente el arquero. Está caliente. Se la quiere agarrar con el cepillo. Se la quiere agarrar con el cepillo. El arquero está caliente. Va perdiendo, hermano. Te cagaron a pletazo todo el partido. Respetá, hermano. Ahí se viene el cepillo. El cepillo por la derecha. Busca el fondo. Corner. Corner. Tiempo cumplido. Tiempo cumplido, Niño de Oro. Uruguay va a ser campeón del mundo. Uruguay va a ser campeón del mundo. Hay tiro de esquina para Uruguay. Hay tiro de esquina. Va a venir el corner y va a terminar el partido. Va a venir el corner y va a terminar el partido. Va a venir y va a terminar el partido. Y Uruguay va a salir campeón del mundo. Uruguay va a ser campeón del mundo. Totalmente merecido. Totalmente merecido. fueron superiores todos los sudamericanos a todos los rivales, durante todo este mundial ahí está tocando la pelota va a terminar el partido el árbitro le da más suspenso solamente para darle suspenso 30 segundos pasada la hora ahí está, sacando el córner ahí el árbitro está dando un tiro libre o algo para ello pero ya van 11 y medio ya era una locura que dieran 11 y están dando 11 y medio cuando venían volviendo, lo empujan a Fabrizio Díaz el capital uruguayo, y harán capital uruguayo el árbitro lo va a molestar lo va a molestar Fabrizio Díaz pero tenés que terminar el partido, sueco no tenés que terminar hermano, que seguí amonestando y dando tiro libre si tenés que terminar el partido, payaso ahí va a venir el pelotazo del fondo, hasta cuando lo vas a jugar Uruguay ya está, Uruguay ya ha pasado la hora, un minuto pasado va, viene sacándola del fondo Boseli, le va a quedar al chitariano la roba Ferrari ahí está, jugándola Fabrizio Díaz con el cepillo acá en el cepillo Uruguay campeón, Uruguay campeón del mundo, Uruguay campeón del mundo, Uruguay no va, Uruguay no va, Uruguay no va, Uruguay no va, Uruguay carajo, Uruguay carajo no va, Uruguay campeón del mundo, Uruguay campeón del mundo, estos pibes se lo merecían todo, se merecían todo esto y mucho más, se rompieron el harto todo el campeonato, ya eran los italianos Uruguay campeón claro porque fue dominador toda la final, todo el campeonato pero en esta final Copa Busante lo dominó lo pasó por arriba lo pasó por arriba y Italia no dejó hacer nada, terminó ganando 1 a 0, con gol de Luciano Rodríguez que se garchó a la FIFA lo quisieron cagar sacándolo primero y echándolo mal después, dándole la ofensa cuando no tenían cargado ninguna y vino en la final sacaron mal las cuentas, hijos de puta vino a la final y se los garchó a todos de parado metiendo el gol de la victoria de Uruguay con la que alcanza el campeonato del mundo Uruguay campeón del mundo la celeste en lo más alto descolgaron el cielo descolgaron el cielo muchachos descolgaron el cielo Uruguay es campeón del mundo sub-20 Uruguay carajo no va Uruguay carajo no va él literal será 2002 1 2 2 1 dels 2